Se cerró el Tour de Oman 2022 con un sprint bastante polémico que tuvo una acción que generó debate entre Maximiliano Richese y Marc Cavendish. Hoy se corría la última etapa de la competencia, teóricamente llana, pero con unos repechos que podían ser útiles esencialmente para dos cosas. Uno, para no tener un embalaje normal y que así aparecieran otros outsiders en pro del triunfo de etapa. Y lo segundo, para poder tener una última batalla por la clasificación general que se buscara desbancar a este hombre de liderato, a Yangir, aunque fuera mucho más reducida porque el terreno no tenía la misma dureza de los días anteriores. Al margen de ese esperado duelo, teníamos previamente una fuga algo numerosa que para los intereses de este lado contenía la presencia del ecuatoriano Harold Martín López, que había estado también presente en la batalla por la general hasta que sus piernas no pudieron más y también estaba acompañado por su compañero de equipo Alexander Vinokurov, que para los que estén preguntando, sí, es el hijo del mismo Vinokurov que todos conocemos. Pero para su desgracia, esta fuga contaría con la misma suerte del resto de escapadas de esta carrera, no tendría ningún éxito por el buen control que se ejercía atrás y además porque el terreno se le hacía pesado a los corredores que marchaban por delante. Y acá empezaban las acciones de la general. Kevin Vermeer, el corredor del DSM, que si bien es cierto no estaba ni tan cerca ni tan lejos en esa clasificación, sí representaba un peligro más que todo porque lo seguía Kevin Bocuelán, que había sido la gran revelación de la competencia y quien estaba a tan solo 1 minuto 38 segundos, pues ya iba a meter mucha más presión y se supone que la debería cargar el equipo del líder, en estos casos el Intermarché, y ellos deberían ser los que neutralicen esa situación. Pero lo curioso es que ellos no iban a ser los que iban a cerrar ese hueco sobre este dúo atacante, sino que lo iban a hacer los propios compañeros de Vermeer. Exactamente, el propio Team DSM, que ilógicamente se pone por delante de ese pelotón cuando todavía tienen a ese compañero por delante que está metiendo presión a otros equipos y ellos son los que curiosamente acaban cerrando todo ese hueco y al menos uno pensaría, bueno, esto tendrá algún motivo de ser, o sea, por algo le estarán haciendo. Pero lo peor es que al final atrapan a Vermeer y no se realiza alguna acción contundente, ya sean pro de esa clasificación general o al menos de buscar el triunfo de etapa. Entonces, tras esa laguna táctica patrocinada por el DSM, se produciría un parón en el pelotón que lo aprovecharían corredores de menor nivel que a lo mejor soñaban con que se les diera cierto margen para entrar en una opción real de disputa por la etapa. Cosa que al final no sucedería porque para eso se pondría al frente el Quick Este para controlar esa diferencia y así garantizar un sprint con Mark Cavendish. Ellos ya no pensaban tanto en Fausto más nada porque era bastante difícil que él recortara un minuto, más que todo pensando por la dureza del terreno. Por ahí a lo mejor el Arkea iba a intentar algo, ya pensando en esa clasificación general, pero su labor también sería muy inconclusa porque ponían a Wiener a Nakona a tirar al frente, a poner otra velocidad, pero al fin de cuentas ni Bakuelan ni Gessberg se iban a animar a atacar. Entonces, pues de poco o nada valía eso que estaban realizando. Y ya sería Soren Krag Andersen el último en meter un gran susto. Por fin como que daba claridad sobre esa estrategia que había jugado el DSM. Él iba a buscar el triunfo de etapa aprovechando que esos últimos kilómetros le beneficiaban. Al ser un hombre con muy buena capacidad técnica, que sabe rodar bien en estos esfuerzos en solitario, porque además es un gran contrarrelojista. Y la verdad es que sí les metía un buen susto, ¿no? Porque es que ni siquiera cuando llegaban al último kilómetro en el pelotón lo habían atrapado. Y ya él obviamente tiene experiencias de antes de ganar etapas en este estilo. Por ejemplo, recuerden las que él ganó en el Tour de Francia 2020, que fue utilizando exactamente esta misma estrategia. Así que pues lo que estaba haciendo hoy no era novedad. Pero iba a estar bien la reacción del Bike Exchange, que ya para este tramo final le tenía una distancia bastante corta. Que obviamente con lo que restaba el sprint ya se sabía que él no iba a ganar. Así que pues era una situación que ya no generaba ese mismo peligro de unos kilómetros antes. Y acá nos vamos a empezar a meter en la gran polémica del día. Porque en principio se mete por la franja izquierda el tren del Quick Step. Aunque curiosamente Cavendish pues pierde un poco su rueda, ¿no? Y decide entonces en cambio seguir a su rival número uno, que es Fernando Gaviria. Y lo tiene bien pegadito al colombiano, mientras que Groves ahí está en una segunda posición del grupo. Y Gaviria a su vez decide seguir a un Maximiliano Richese, que ya es el único hombre que le queda para el lanzamiento cuando todavía quedan unos considerables metros para meta. Y eso determinará un orden en el sprint ya que deberá lanzar primero el Bike Exchange. Tendrá esa primera opción de respuesta el Emirates, que va a depender obviamente de lo que hagan los australianos. Y lo mismo Cavendish que no solo depende de lo que hagan los australianos, sino también de lo que haga el propio tren del Emirates. Richese va en esa tercera posición siguiendo sólidamente la rueda de Groves, que una vez acaba la labor de su compañero va a lanzar ese sprint. Y acá el Emirates hace una cosa y es que opta por un sprint individual de Richese y de Gaviria. Pero ellos siguiendo un carril diferente. Richese por la derecha y Gaviria por la izquierda. Gaviria le resulta exitoso ya que por ahí tiene mucho más espacio para avanzar. Acaba batiendo a Groves, pero la polémica después se desata porque se alcanza a apreciar en la imagen que por lo visto Richese estaría cerrando a Cavendish. Y eso lo priva de estar en la disputa frente al colombiano que acaba siendo el ganador. Creo que incluso se percata ahí de lo que había acontecido, pero en mi opinión la toma aérea es la que va a clarificar mucho más esta situación. Y es que ahí Richese, como está siguiendo la línea de Groves, pues él tiene el derecho teóricamente a hacer el sprint ahí al lado del australiano. Y Cavendish todavía tiene ahí, si se quiere, esa fracción de segundo para elegir si va por ese carril izquierdo o por ese carril derecho. Ya que en la línea que está siguiendo es la de Fernando Gaviria. Esto para hacerlo de acuerdo al reglamento. Pero él opta por ir por ese carril derecho y claro, al final sí hay un pequeño desvío que realiza Richese en su sprint. Pero no es un movimiento tan agresivo, tan brusco como para decir que es que lo encierra totalmente. Y es que aparte, Richese va por delante y él obviamente no está percatándose en ese momento de que Cavendish es el que va a su rueda. Y eso obviamente no significa que haya una intención de él bastante clara. Decir, es que yo acá lo que voy a hacer es que voy a encerrar a Cavendish. Y pues también en cierto modo Cavendish se equivoca porque pues ya al optar a ir por ese carril que es justo el de las mallas. Él tiene claro que se le va a reducir mucho más el espacio y que si tiene encima un Richese haciendo su propio sprint. Pues va a ser imposible pasar por donde él pretende hacerlo. Así que en primera instancia me parece que el responsable de no estar metido ahí en la disputa del triunfo es el propio Cavendish. Por escoger incorrectamente el carril por donde va a realizar ese sprint. Ahora bien, evaluando lo de Richese, yo sí veo que hay una desviación pero me parece que es bastante mínima. Pero está bien, si nos atenemos al reglamento, al pie de la letra, pues entonces se aplicaría para una descalificación. Pero el problema es que si eso fuera así, si aplicara entonces así para todas las carreras tendríamos muchísimas más descalificaciones. Porque es que por lo general en los sprints hay movimientos mucho más bruscos, más agresivos que nadie los sanciona. Acá tienen ustedes en pantalla unos ejemplos. Por ejemplo con Morkov que ahí pues va espiándose mucho más de su carril. Y bloquea, cierra a varios adversarios. Pero eso sí no lo sancionan, de eso sí no dicen nada. Entonces claro, queda un poco ahí el tema de la polémica de pues por qué unas cosas que son menores, son menos agresivas. Esas sí las sancionan y por qué las otras en cambio sí las permiten. Queda el sabor amargo por esa situación. Pero eso tampoco resta la importancia de este triunfo para un Gaviria que necesita de eso ganar. Con tal de pues seguir solidificando mucho más esa confianza tan necesaria en un sprinter. Y en la general acabaría siendo el gran campeón Gaviria. No tuvo ningún problema para defender el liderato. Fue el escalador más fuerte sin duda alguna de la carrera. Y también de algo le habrá servido la preparación que realizó en Colombia hace unas semanas. Nada, estoy muy contento. Es un lindo sentimiento. Lo había intentado muchas veces. Llevaba mucho tiempo sin ganar una carrera y ni siquiera una etapa. Así que es una muy buena sensación. Aunque también quiero resaltar que esto no hubiese sido posible sin la ayuda de todo el equipo. Así que le quiero agradecer a todos los miembros y el staff porque esta es una victoria de todos. Así cerramos esta sección de resúmenes del Tour de Oman 2022. Y ya nos vemos mañana porque arrancamos con la Vuelta a Andalucía.